Compañeros, qué preocupación que es vivir para la gente Yo he nacido independiente y ando contra la corriente Sin pararme ni escuchar al que me viene a criticar Yo no sé por qué es que yo vivo al revés Si me quieren, no quiero ni puedo querer Y el que sepa llevarme la contra ya sabe la clave Y en fija me muero por él Si me dicen no podés fumar, me dan antojos de pitar Yo voy de contramano y siento frío en verano Alegre me ven llorando y canto si estoy sufriendo Yo sola me sé entender y sé comprender lo que estoy sintiendo Total, si la vida es corta, total, si a nadie le importa Si voy contra la corriente, si soy o no soy Nunca me ha llamado la atención Lo de Eva y la manzana Porque de más soy hermana Y tentarse es cosa humana Le dijeron no comas y ella se la comió Yo no sé por qué es que yo vivo al revés Si me quieren, no quiero ni puedo querer Y el que sepa llevarme la contra ya sabe la clave Y en fija me muero por él